Hola y bienvenidos a una nueva review de Port Reviews. En esta ocasión les traigo a Saturday Night Wrist de Deftons. Ya hemos hecho otras revisiones de discos en video, como el de Mechanical Animals de Marilyn Manson. Lo tengo por aquí, después lo voy a mostrar. Primero haremos lo siguiente, voy a mostrarles las características del CD y de su contenedor. Y luego voy a dar una opinión sobre el disco en sí, que me parecieron las canciones y si es recomendable. Muy bien, echemosle un vistazo más de cerca. Primero podemos ver que dice Deftons, muy pequeño, en la esquina superior izquierda. Luego en la derecha dice Saturday Night Wrist. Como con este tono, filtro, como viejo. Ahí se ve la marca del disco. Vemos a la mujer, joven. Ahí Parental Advisory, explicit content. Aviso parental, contenido explícito. Vemos como otro rostro difuminado en la parte de enfrente. Hay otro más, quizás debe ser la misma mujer o son varias. Ahora, la parte de atrás. Bueno, ahí. Bueno, la parte de al lado, Deftons, Saturday Night Wrist. Dice Maverick, porque fue producido por Maverick, algo así. No por Maverick una persona, sino como una disquera. En la parte de atrás, el mismo color que enfrente. Como con esas luces difuminadas, que abajo vemos velas. Dice, la copia es inautorizada, es... La copia inautorizada es castigable por una ley federal. Ahí vemos luces de velas. Los títulos de las canciones van en orden. Dice Producido por Bob Esring y Deftons. Los vocales producidos y productos adicionales por Sean López. Mezclado por Ryan Williams. Ahora, cuando este lo compré nuevo, en el papel en el que venía este disco, tenía como muchos stickers que lo hacían difíciles de abrir. Y me costó mucho abrirlo y en uno de esos lo termine fracturando el disco, por así decirlo. Ahora veamos por dentro. Aquí vemos el... El booklet con las canciones. Hold in the air, Rapture, todo eso. Todo es como una rosa blanca. Ahora el disco, tiene este color como limón hermoso. Este como... como color de Shrek. Ahí para que... Ahí lo pueden ver desde más lejos. Todo azul. Y hay... Más luces que no sé qué significan. Eso parece el cabello de alguien. Otra luz de esas que salían en... Cuando uno tomaba cámaras fotográficas de... Esas luces rojas que siempre salían en las cámaras... En las fotos de las cámaras fotográficas con rollo. Ahora vamos a echar un vistazo al... Booklet. Más velas. Ahí lo mismo que vimos delante. Una foto de una... Mujer con la cara de... No sé si... Decir que es una mujer... Pero... Se ve alguien con... Como con una túnica también podría ser. Ahí están los miembros de la banda. Cuidado. Afe Cunningham... Baterista. Chi Cheng... Bajo. Chino Moreno... Vocalista. ¿Gitarrista también? Sí. Como el... Teclado. Frank Delgado. Stephen... Carpenter. Strings. Deben ser la mezcla. Saturda y Negri. Ahí dice. Aquí vienen las letras de las canciones. Hall in the Earth. Rapture. Una foto de este tipo que no sé quién es. Un hipster del 2006. Este álbum fue lanzado en el 2006. Una mujer como llorando. Alguien contemplando el atardecer. O amanecer. Son muy preciosos. Estas cosas como cibernéticas. Otra foto de otro tipo que no sé quién es. No sé de qué país serán estas letras. Son árabes. Creo que aquí dice... Eh... Creo que dice... A la Juag Bar. Bueno, aquí están los créditos. Y la parte de atrás. La... De nuevo las canciones con... De orden y todo eso. Bien. Ahora les voy a hablar del disco. Ahora sí. El disco me gustó bastante. Y es uno de... Como de los... Mejores discos. Justo... Junto con el White Pony de Deftones. Eh... Este fue... Lanzado el 31 de diciembre del 2006. Y... Tiene muy buenas canciones. Como por ejemplo... Main. Hicieron una colaboración con... Serge Tank. Que es el... Vocalista de... Sifting of a Down. Y... Es como... Tiene muchos temas melódicos. Los... Los... Títulos de las canciones son bastante curiosos. Como por ejemplo... Kim Drácula. El otro día me estaba preguntando con un amigo. ¿Por qué tendrán esos nombres? Kim Drácula. Rx Queen. Una teoría mía era de que son los nombres de alguna... Como... Em... Como así decirlo... Los... Los alias que se ponían algunas... Mujeres que conocían ellos. No... No sé. O nombres que se le ocurrían al azar quizá. Pero... En sí es muy recomendable. Em... Es uno de los mejores de Deftones. Y... Tiene... Lírica muy... Muy... Muy profunda. A la vez que esos temas... Eh... Job Indier. Que es el primer tema del disco. El final es como... Hermoso. El... 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 Está mi lámpara de lado, contemplada.